Proposiciones Subordinadas Adjetivas La adjetiva hace función de adjetivo Van al lado de un nombre y ahí he tenido una lista De los nezos que hay Vamos a ver la más simple de todas Y que pueda hacer distintas funciones El chico Que Está comprando Libros Es muy guapo ¿Cuál es la subordinada? ¿Cuál es la subordinada? Que está comprando libros ¿Por qué se reconoce que es una proposición Subordinada adjetiva? Pues porque va al lado de un nombre El nexo va al lado de un nombre Además el que Se puede sustituir por algo Yo siempre la veo así El chico Yo sustituyo El pronombre relativo antecedente El que por el sujeto El nombre al que se refiere El chico Está comprando libros Y ahora veo Que función tiene El chico ¿Qué función tiene el chico en esta Que es la subordinada? Sujeto Pues esto Es un pronombre relativo Que hace función de sujeto Y la subordinada Está comprando libros Sintasmo verbal Dedicado verbal Está comprando el verbo Y libro el complemento directo Y luego ya me preocupo por el resto El chico que está comprando libros Las proposiciones subordinadas adjetivas Hacen función de complemento del nombre Siempre Dicen algo del nombre que tienen al lado Y el resto No lo quiero complicar Entonces para el predicado nominal Esto sería Atributo ¿Vale? ¿Ok? Pero para mí lo importante Es reconocer la función que tiene esto Y para ello Yo lo que hago es Sacarla Y sustituirla Y ver la función que tiene esto Y lo que sea esto Va a ser esto Esto es sujeto Esto es sujeto Otra Otra El regalo que quiero Bueno y no lo dice Se reconoce por el cual El chico el cual está comprando libros El cual, el cual, las cuales, las cuales El regalo Que quiero Mañana Mañana Es un libro Que quiero mañana Proposición subordinada adjetiva Complemento en nombre Siempre son complementos en nombre Ahora Ahora ¿Qué función hace el que? Pues El que Se refiere a lo que tiene delante Que es el regalo ¿Cómo sería la oración subordinada? Quiero El regalo mañana Y el análisis de esta oración por separado Me va a permitir saber lo que es lo demás Yo Sujeto omitido Pues aquí Yo Sujeto omitido Quiero El verbo El regalo que sustituye al que ¿Qué función tiene? Yo lo quiero Pues esto es Pronombre de relativo Y hace función Mi complemento Sintasma verbal Predicado verbal Y puede tener más cosas Por ejemplo De tiempo Y una vez que analizado eso Ya analizo lo demás Que en este caso Lo estoy poniendo bastante simple Sintasma verbal Predicado nominal Es un libro Atributo Venga Sujeto Complemento directo Uno que se le En la gente se le complica ¿Cuál es? Complemento de régimen ¿Se puede hacer una subordinada adjetiva Que sea complemento de régimen? Por supuesto El chico del que te hablo Es escritor El chico del cual te hablo Es escritor Entonces todo esto Yo le meto el D ¿Vale? Hay gente que no le mete el D Yo le meto el D Perdón Es una proposición Subordinada adjetiva Y hace función de complemento El nombre ¿Vale? ¿Cómo sería la subordinada sola? Yo te hablo De ese chico De ese chico Sería complemento de régimen Entonces esto Yo lo pongo todo junto Con el D Me da igual Pronombre relativo Complemento de régimen Yo te hablo Yo te hablo de ese chico Yo sujeto omitido Y todo esto sería el sintasma verbal Y esto sería el indirecto Yo hablo a ti Y luego ya tengo tiempo yo De analizar el resto Sintasma nominal sujeto Sintasma verbal predicado nominal 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 atributo Primera parte Ahora vamos Porque son un poquito más Nominal al duplacho Nominal al duplacho Listándose Empezamos